El Banco de Venezuela, como parte de su alianza con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, patrocinó la Feria Internacional de Turismo de Venezuela Fitven 2009, realizada en las instalaciones del sistema teleférico Guaraira-Repano. Durante el evento, se realizó el lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito turismo Banco de Venezuela-Venetur, destinada al financiamiento de consumos en establecimientos nacionales adscritos a Venetur. Miles de venezolanos visitaron el pabellón del Banco de Venezuela y de otros 100 expositores que mostraron su oferta de productos y servicios relacionados con el sector turístico en Fitven 2009. Para finalizar, los asistentes disfrutaron de un concierto que reunió a varios artistas nacionales, entre ellos Juan Carlos Luces, quien interpretó su tema a mi tierra. ¡Suscríbete al canal!